Oye, original de Manzanillo. Era diciembre de 1963 cuando en la ciudad del Golfo nacía la original de Manzanillo. Talento, empeño, pasión por el arte y hacendrado sentido de pertenencia, le reservaron un sitio en la vanguardia de la música popular bailable en el país. Hoy la orquesta es símbolo de cubanía e identidad de todo un territorio. Por tal razón se prepara en grande el nuevo cumpleaños. Así, trascendió en conferencia de prensa realizada hace unas horas en el Salón Ágora del Teatro Bayamo. El programa de la celebración, dijeron aquí sus organizadores, incluye presentaciones en todos los municipios granmenses, premier de un documental que relata la historia de la agrupación, exposición fotográfica itinerante relacionada con su quehacer, galas, homenajes, giras por Cuba, así como participación en espacios de la televisión nacional. La original de Manzanillo, dijo Pachi Naranjo, nació acunada por el mar, la conga, la trova y el sogón manzanillero. Decidimos ser desde allí, explicó el compositor, y buscamos lo autóctono de la región para crear un estilo propio, una manera de hacer que nos identifica desde entonces con nuestra gente, con los bailadores, con la cultura cubana. Las actividades para honrar a la supercharanga de la familia cubana iniciarán la semana próxima y se extenderán hasta el año 2019. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.